Una buena, un gran torneo. Cuéntame un poco cómo ha sido, una valoración. Pues ha sido un torneo, ayer jugué bastante bien, un menos 4, y hoy, aunque no he jugado bien, pero he pegado buenos golpes, he hecho 5 birdies, pero vamos, dejándolas cerca, o sea, no ha sido un buen golf, pero he tenido suerte, la verdad, ahí en los golpes. Ha faltado solo el 8-1, ¿no? En el 6 está a puntito. En el 6, he tenido varias que he estado a puntito, en el 4, en el 8 también. He tenido varias ocasiones. Bueno, cuéntame un poco, yo no sé si has tenido presión en algún momento con tus compañeros. Javier me ha metido mucha presión, ha habido momentos que empezamos el día con un golpe para mí, pero él enseguida se ha puesto en ventaja, creo que me ha llegado a sacar dos golpes, pero bueno, lo hemos podido recuperar. Ha habido bastante tensión, hasta el 8, que hice yo verde para mí, y el triple bogey, ¿no? 5, hizo 5. Ahí, bueno, ya al 9 lo afronté de otra manera, más tranquilo, ya, con 3 golpes de ventaja. La clave ha estado quizá en mantener la cabeza fría, tus compañeros han ido perdiéndose un poquito por el camino y tú has aguantado bien ahí. Sí, 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 sí. Luis y Juan se han perdido por el camino. Javier ha aguantado hasta el hoyo 17. Pero sí, quizás sí. La clave ha estado ahí, en jugar bastante tranquilo, amarrategui, sin arriesgar y ahí ha estado la clave. Bueno, campeón de Madrid, ¿este estatus te supone algún nuevo reto? Que va, por fin, por fin, porque este es un torneo que se me, que se, lo había jugado varios años y se me resistía. Nunca había, ni siquiera tenido, bueno, el año pasado quedé segundo. Segundo empatado con Juan, pero tenía muchas ganas de ganarlo, la verdad. Bueno, pues ahí está, enhorabuena. Gracias.